Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos Bueno, empezamos el directo hoy aquí y ya tenemos la excavadora y tenemos la primera máquina limpiadora Lo que si necesito es ir a comprar algunas cosillas, por ejemplo un cable de luz trifásico Y necesito también pues para la bomba de agua Vamos a ir a buscarlo, en este caso vamos a por el toterreno Vale, acabamos de empezar y estoy ahora mismito un poquito ahí perdido buscando las cuatro cosillas que necesito Vale, la camioneta la dejamos aquí Vale, vamos saliendo hacia atrás un poquito Y vamos directamente hacia la zona de... De... para poder comprar lo que son las cuatro cosillas que necesito Una cosita, los 100 gramos de oro que tengo ahí los voy a vender Voy a coger el dinero Vale, vamos a ver si empiezan a venir las personas aquí ya al directo que tarda un poquillo hoy Vale Edison, que tal estás? Un momentito, a ver... David, Zamudio, Soto Un saludito tío Que mayo, un saludo Bueno chicos, me dirijo a vender este... oro Ahora... Ahora... Edison, voy a entrar un momentito ahora en un momento al... al evento Que se me ha olvidado meterme en la sala Uff, como de rapa Darfos, hola, que pasa? Ray Pop, bienvenido Bueno chicos, a partir de hoy, si, se va a avanzar muy rápido Bueno, muy rápido, eh... entre comillas, vale? Vale, salimos de aquí Eh... ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, acabamos de empezar en directo A ver que tal Vale, fundimos el oro Esperamos un poquito a que... nos den el lingote Y empezamos bien El audio va adelantado a tu cámara Otra vez, esperar un momentito, vale? Así me dais tiempo que voy a hacer unas cosillas No sé por qué motivo es eso, eh? Ya os digo No tengo ni idea Lo voy a intentar solucionar Un momentito Voy a quitar la cámara y la vuelvo a poner Vale, la estoy cambiando de... de puerto USB Creo que está todo correcto ahí Vale, Edison, si te quieres pasar, estoy en eventos Vale, a ver si me dan ya el lingote Ahora creo que sí, vale No sé si es por el puerto USB del ordenador o por qué es Pero es un poco extraño que pase eso ¿Puedes tú mismo fundir el oro? Eh... creo que no Creo que tenemos que venir aquí al herrero Que es el que lo funde Vale, ya lo tenemos aquí En este caso 3,5 onzas Vale, lo echamos ahí Y nos vamos Por cierto chicos, son las 9 Así que tengo que apretar que me van a cobrar el préstamo y todo Ya Vale, frenamos aquí para entrar en el banco Bien, vamos a ver Vender lingote 100 gramos Lo vendemos Tenemos 6.000 ¿Cuándo subes un vídeo de Eurotrack 2 De alguna ruta Hacia Asturias? Pues hasta que no salga el DLC de España Me parece a mí que no Me parece que eso es imposible Un momentito Vale chicos Necesito un cable trifásico Necesito un cable trifásico Uno Vale, y ahora necesito Al menos cuatro Vale, y necesito tres conectores Una manguera normal Vale, y creo que con esto Podemos trabajar ya Vale, es que vi uno De Valladolid A Gijón A Gijón Vale, no, pero Lo que tú viste es un mod ¿Vale? Es un mod No es mapa original De hecho El mod Llevo sin jugarle muchísimo tiempo Es el Truncy Map Vale, cargamos esto Lo más rápido posible Espero que me llegue Con esta manguera Vale, echamos esa manguera ahí El trifásico Vale, se me ha caído una manguera Tío, cargar esto es súper difícil Sin que se caigan las cosas Vale, ahí está Todo está dentro Vámonos Jade, un saludito Edison, si estás por ahí Estoy en eventos ¿Qué pasa, Ginés? Bueno, 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 bueno Como rebota El todoterreno Bueno, pues el objetivo de hoy Es sacar al menos Un kilo de oro Es fácil, eh Es muy, muy fácil Sacarlo ahora Mini Tiger Mini Tiger Bienvenido Mini Tiger Madre mía Tengo visitas En casa Vale, perfecto No te preocupes Edison Ya me extrañaba Que no entraras De hecho, he querido empezar hoy El directo un poquito antes Para que me dé tiempo A avanzar un poquito más En lo que es En el tema de sacar El oro A ver un momentito Estoy viendo por ahí Muchos comentarios Nacho, use Muy buenas ¿Qué pasa? Vale, paramos aquí Un segundito Esperar, esperar, esperar Que le pongo el freno de mano Que se va Telita, eh Vale Las tiro aquí Espero que me lleguen Tengo cuatro o cinco De estas Vale El trifásico Le ponemos aquí Y directamente Aquí Vale Ya tenemos lo que es luz Y ahora pillamos La manguera normal Lo ponemos En esta salida Pasamos por aquí Y lo conectamos ahí Ya tenemos también agua Bueno, cuando traigamos El agua Vale Tenemos este aquí Que nos va a hacer falta Y vamos a empezar A tirar los cables Hola Joterm Que me perdí Nada Acabamos de empezar No te has perdido Absolutamente Nada Vale Vamos para allí Rectito Hasta que se caiga Vale Ahí se me cae de las manos Eso significa Que ya no tiene más Distancia Vale Lo ponemos Justamente aquí Lo tiramos Ahí Vale Ese está conectado ahí Vamos a por la siguiente Manguera Espero tener suficiente Manguera Para llegar hasta El arroyo Vale Ponemos ahí Vamos a tirar Todo recto Hombre Sé todo oscuro Vamos a ver Es de noche Tiene que estar oscuro Es lógica Hola muy buena He visto el último Vídeo De la casa De los cuadros La del asesinato Muy buena Wow chaval Madre mía Madre mía Cállate Cállate Vale Una cosita Me llevo el todoterreno Lo llevo todo en el todoterreno Va a ser más rápido Y más fácil Vale Le damos caña por aquí Tenemos que parar Aquí Vale Pillamos un conector Lo ponemos aquí Y esto Aquí Woody Bienvenido Bienvenido al canal Pues lo que os digo chicos Hace Cuánto tiempo ha sido Vale Me van a llegar clavados Hace justamente Pues Una hora y pico He terminado de grabar un episodio Del juego este de Houseflip Muy muy bueno Vale Lo que pasa es que lo vais a ver dentro de unos Siete Ocho Nueve días Es lo que tiene cuando grabas una serie adelantada Vale Vamos a coger el todoterreno Ya le dejamos aparcado aquí Espera Le vamos a apagar Que si no El combustible Tela Ah Se pone a nevar Tío Se pone a nevar Vale Pillamos esta Conectamos ahí No se si por aquí podría Si Podemos Vale La ponemos ahí Y ahora de esta Necesito sacarla La recogemos La tiramos ahí Y le quiero quitar El filtro Vale A ver donde he dejado la otra Porque ahora no veo aquí Ahí está Tenemos ya el filtro puesto Bueno chicos Pues ya podemos tirar de la bomba Vamos a empezar a hacer la primera excavación ¿Qué hay que hacer para entrar en tu empresa de TS2? Ahora mismo está bloqueado a la entrada Lo sentimos Hemos tenido un problema de trolls Se está solucionando Dentro de un tiempo Se volverán a abrir las Lo que es decir Para que podáis entrar Sin ningún tipo de problema Vale Esto aquí Encendemos esta máquina Y entramos en la excavadora Vale chicos Os pido disculpas Porque hace mucho tiempo Que no piloto Esta excavadora Vale Vamos a ver si me guío Vamos a poner las luces también Se está helando Y es el problema Que está nevando Y como nieve mucho Va a ser un lío ¿Qué hay que hacer para entrar en tu empresa? Qué malos Sí, la verdad es que la gente Viene a tocar las narices No viene a disfrutar del juego Entonces es lo que hay Si nos vienen a trolear Tenemos que solucionarlo Y hemos bloqueado Incluso se han echado 200 personas De la empresa Y que ya os digo Es mucha gente Vale Vale, no sé si lo estoy tirando dentro O lo estoy tirando fuera Espero que esté cayendo dentro Vale Parece que cae dentro Sí Vamos Como estáis viendo He sacado 188 gramos En pepitas Tengo activado Lo de las pepitas Para ver si consigo Conseguir el dinero rápido Para la otra empresa Bueno, para la empresa no Para el tema de Poner La limpieza buena Vale Vamos a mover un poquito esto Hacia allí Dagor Muy buenas ¿Qué pasa? Vale Esto de la nieve Es un poquito fastidio Porque está costando Sacar un poquito La tierra ¿Qué han hecho para que Bloqueen la empresa? Trolear Insultar Faltar Bueno Yo no la he bloqueado La hemos bloqueado Los cinco administradores No podemos crear convoys Que son para una empresa Y que vengan a fastidiar Vamos a colocar esto aquí Vale Después de pasar el día de hoy Voy a quitarlo de las pepitas Que es una forma Que tenemos para sacar Un poco más de Beneficio Vale Yo digo que estoy muy lejos Sí Estoy un poquito lejos Aunque está cayendo dentro Estoy un pelín lejos Voy a mover la excavadora Un pelo Vale Yo creo que ahí Está mucho mejor Vamos ahí ¿Cuándo jugarás el construcción? Pues Me parece a mí Que con esta serie Hasta dentro de mucho Mucho tiempo No voy a jugarlo Me he propuesto No sé Darle caña Darle caña al golf A la fiebre del oro Vamos ahí Vale Tenemos el primer cubo El 33% Vale Este cucharón Es súper pequeñito Me está costando mucho Lo que es llenar El tema del recipiente El separador de arena Vale Resumen del día Me han cobrado 4200 Vale No me han quitado mucho Rodito Hola JM Buenas ¿Qué pasa? Buenas tardes Ya puedo jugar A ETS Y al ETS2 Online Vale Perfecto Muchas gracias Por hacerle caso A ¿Quién fue el que te indicó? Yo creo que te indicó Edelford Creo que fue Edelford Que te dijo Cómo hacerlo Vale Tenemos ahí un buen cazo Que tenías un pequeño problemilla Para poder acceder Al online Y demás Hola Costa Rica Un saludito Madre mía Aquí Como me encanta Este juego De excavadoras Hola JM Buenas tardes No puedo creer Que ya estás Con este juego Con este juego Pues llevo ya Hoy es el tercer día De directo A ver si consigo Por lo menos sacar un cubito Vale El primer cubo Está al 48% Cuando vaya a España Nos alquilamos una Y le remodelamos El dormitorio A Liga De madrugada No, no, no Liga tiene su dormitorio Del rayo ¿Cómo era? De Del equipo este Ah No me acuerdo Cómo era El equipo de fútbol De la Real Valladolid Se hizo la habitación Exactamente Con los mismos colores Y a rayas Jonathan Un saludito Vale Ahí está Vale Sé que me estoy Arribando mucho Al lavado Pero es una manera Rápida de sacar Lo que es decir Material Rápido Por mi trabajo No puedo ver Los directos Pero todas estas semanas Descansaron Obligatoriamente Vamos a ver Los directos Se quedan aquí En Twitch Y luego Los voy a resubir A A Youtube Que no hay ningún tipo De problema Vale Metemos caña Aquí Vale El primer cubo Lo tenemos al 60% Ya tenemos casi Medio kilo sacado Tengo puesto Lo de la pepita De oro Para Bueno Ayudar un poquito A ganar Un poco más Y poder comprar Las máquinas grandes Vamos a meterle caña Por aquí Vamos a meterle caña Bienvenido Bienvenido ¿Qué pasa? Madre mía Aquí La máquina Excavadora En pepita Ya hemos sacado Medio kilo Te marea menos Que la pala Desde luego Vamos Pero desde luego Edison Madre mía Con la pala Quiero dos episodios Soy yo O el juego Lo miro Mejor y con mejores gráficos No Vamos a ver El juego se ve mejor ahora Ten en cuenta Que habrán mejorado El tema de gráficos Y de todo Bueno Y lo puedo Vamos Si hiciera un vídeo Para Youtube Lo podía grabar a 2K Y se vería mucho mejor Esto que está hirviendo Son 1080 Creo Vale El cubo está al 84% A ver si conseguimos sacar Al menos Un kilito Vamos a bajar aquí un poquito No hace mucho que vi Uno de tus vídeos Y desde entonces No me pierdo ni uno Y ahora viéndote en directo Genial Muchas gracias Se agradece muchísimo La verdad Últimamente el canal de Youtube Mirad El vídeo de Eurotrack El último que subí Ha tenido 5.000 visitas Y me he quedado flipando Nunca El vídeo de Eurotrack Había tenido tan poquitas visitas De hecho En el vídeo Que he grabado hoy Que lo veréis mañana Planteo Si queréis que siga con la serie O lo que la suspenda Que se finalice Vale 93% Vale Hay una cosa Que no os he dicho Y es que No tiene mucho combustible La excavadora Vale 98% A mi me pareció Que tenía muy pocas visitas También Si Ya te lo digo yo Edison No sé que es lo que pasa Con el euro Que últimamente en el canal No No está como antes Vale Tenemos que parar Un segundito Vale Quitamos este cubo Y ponemos este Vale Vamos a apagar la máquina Apagamos aquí Vale La bomba Y vamos a apagar la máquina Quitamos las luces Vale Deja el brazo ahí todo estirado Da igual Así se queda Se supone que el hidráulico Lo tiene que sujetar Yo no quiero que se termine la serie No me canso de verte No Yo tampoco quiero que se termine esa serie Porque Actualmente Está Muy muy bien No se ve nada Duerme ¿Qué te crees que voy a hacer Edison? Ala Ahora si se ve Vale Tenemos 640 gramos Vamos a darle caña Bueno Darle caña depende Porque a ver que combustible Tiene la excavadora Vale Aquí solamente tengo una lata De combustible Está llena Repostamos el generador La bomba La bomba de agua Vale La vamos a dejar aquí Porque a la excavadora Lógicamente No hacemos nada Con eso Vale A ver Cómo está la excavadora A ver El combustible Uh Está en reserva Vale Está en reserva Chicos Vamos a hacer Vamos a parar la excavadora Ay Pues nada Chicos Nos tenemos que ir A comprar Un bidón de combustible Y llenarlo de combustible Para traerle combustible A la excavadora Vale Ya sé que de día Se ve mejor Pero de noche Con una muy buena iluminación De tema de focos Se ve tremendo Bueno Vamos a vender el oro Que tenemos Tenemos 640 gramos Nos vamos a quedar Con unos 500 gramos Vale Tener en cuenta Que el herrero Se lleva su Se lleva su Su precio Claro Si es lo que voy a comprar El La cisterna Esa chiquitita Porque el grande No sé cuánto costaría Tienes que comprar El foco gigante Sí A ver cómo se ve Eso tiene que ser la hostia Vale Bueno Pues intento ir Lo más rápido posible Para ir al tema Del herrero Matías Buenas ¿Qué pasa? Que por cierto Aparte de comprar El bidón ese Vaya hostia Que le he pegado Vamos a comprar Un par de cosillas Mucho calor Por allá 33 grados El grande Es estático Y cuando lo compras Lo llenas Ya, ya A las 12 de la noche Sí, sí No te preocupes Que ya está en la tercera serie Que hago de este juego Es la tercera Lo que pasa Que ahora hay más No sé Más movidas Vale Paramos aquí Un segundito Antes no teníamos Tantas Cosas Como ahora Vale Ponemos aquí Los 493 No me llega el dinero Vale Ponemos eso ahí Esos 147 Que se han quedado ahí Lo dejamos No os preocupéis Luego lo arreglo Sí, se ve mucho mejor Y el Carmecani También Lo has dejado ahora No, el Carmecani Justamente hoy Se tiene que abrir un vídeo A las 8 y media Si no me equivoco A las 8 y media Se abre un vídeo De Carmecani ¿Qué tipos de objetos Tienes en la serie? Pues actualmente El todo terreno Una excavadora pequeñita Generador pequeño Bomba de agua pequeña Lo mínimo Lo mínimo Lo justo y necesario Vale, a ver si pasa el tiempo Venga, mientras pasa Voy a echar un traguillo de agua Vale, a ver si ya ha pasado No, todavía no Qué pesado es Todo el rato Con el tema De la historia Vamos a ver ¿Qué es lo que quieres Que yo mire? Para Que me dejes De tocar las narices El diario ¿Quieres que vea el diario? Ya está Ya lo hemos visto Mapa de oro En este caso Tenemos que trabajar En la Cantera de Arnold Que es Parcela 1 Vale, la parcela de Arnold Seguro que es esta No sé No sé cuál es A ver Nosotros estamos trabajando Justamente En esta parcela De aquí Vale, esto tiene que estar Y sigue saliendo Lo de historia Lo de El tema de historia No, todavía no tenemos El lingote de oro Ay, madre mía No tiene el nivel De dificultad, ¿no? Sí Eh Lo tengo normal, ¿vale? Lo que pasa es que he activado Lo de las pepitas Porque me he tirado Dos episodios Cavando a pala Así que tela Vaya tela Eh A la derecha Te sale el nombre Vale, un segundito Que es que lo que quiero Es el lingote este De 15,6 El más grande Hasta la fecha Y este de aquí Podemos vender Un poquito de mineral 20, 30 gramos Vendemos 30 gramos Le decimos Que nos funda esto Vale, y luego Venimos a por este lingote Nos vamos Nos fiamos, ¿eh? Nos fiamos del herrero No creo que se lo lleve ¿Puedes hacer un día Un directo del Carmecani? Pues En un principio no Porque voy a darle caña a este Y además Es que el Carmecani Lo que estoy haciendo es Comprar coches Para venderlo Si hago un directo Debería de Trabajar en coches De clientes Y Es una cosa Que no hago Desde hace mucho tiempo Madre mía Te quedas pillado Con todo, ¿eh? Vender lingote De 18.000 Muy bien Bastante cantidad Económica Vale Tengo 19.163 dólares El ermitaño Ese que le confío En andar Es muy sospechoso No creo No creo que pase nada No creo que pase absolutamente nada Vale Necesitamos este de aquí Vale Compramos ¿Qué más tenía que comprar Aparte de esto? Yo creo que nada más ¿No? Bueno, sí Tal vez Tres focos Agregar Y un Separador de luz Uno de estos Agregar También necesito un trifásico Vale Ya con todo esto Nos vamos No le confío nada Pero ¿Cómo sabes jugar vos? Los coches de clientes Es una de las boludes Para vos No, pero vamos a ver Que yo no lo hago Porque sea difícil Yo lo hago Porque Lo que a mí me gusta Es comprar los coches destrozados Y hacerlos yo Vale Todo esto Allá va Sigo diciendo Que el día que No sé Que hagan algo Para que No sea difícil De cargar el coche Sería la leche Vale Tomo por saco Dos focos Ahí Y por favor Quédate dentro Vamos 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 Se ha caído Tío Se ha caído Maldito desgraciado Vale Ahí se ha quedado A ver Si podemos salir Por ahí De lujo Uy Pues justito De altura Estaría interesante Que Anibator Los colocara Buah Saldrían volando Vale Despacito Aquí Vale Ya está Enganchado Bueno Ahora hay una cosa Entraremos en la gasolinera Con los focos Esa es la cosa Ahora tenemos que entrar En la gasolinera Hola Oscar ¿Qué pasa? Cuesta más trabajo Cargar los objetos O cavar con la pala Pues yo creo que Cargar los objetos Y mirad Aquí en la gasolinera Buah Al límite Vale Paramos aquí Un momentito Vale Cargamos el combustible Y a ver si llegamos Hasta allí Que no llega Justito Vale Casi 3000 Repostado al 100% Vale Lo ponemos ahí Y nos vamos Bueno pues el objetivo Bueno pues el objetivo de hoy Lo tenemos fácil ya Llegar al sitio Bueno ya antes de llegar Como tenemos 10.000 Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una pequeña parada El lincote de oro Luego venga por él No os preocupéis Se lo dejamos ahí A ese hombre Vale Voy a hacer una parada aquí Vale No le he puesto el freno De mano Creo que no se va a ningún sitio Lo dejamos sin freno Vale Quiero comprar Esta Comprar Esta de aquí Esta de aquí El cargador no Porque vale muy caro La primera criba Vale 71 28 ¿Cuánto vale? Vale medio millón Wow Medio millón ¿Y este otro? Viejo tronel De Arnold Un cuarto vale este Oye pues vale Vale en una pasta Vale Quiero ver cuánto vale el generador 44 Y 18 El bidón grande Bueno pues Con los objetos que tenemos Los vamos a llevar El problema que tengo Es que no tengo Los cables de acero Se me han olvidado comprarlos Vale Damos aquí Vale Hacemos así Y ordenar el transporte Vale Se supone que ya los tenemos allí Vámonos ¿Cuál fue lo que más avanzaste En el juego? ¿Cuál fue lo máximo De cosas que tuviste? Bueno pues lo máximo De cosas que tuve Fue el camión El La excavadora Tenía también Bueno Toda la máquina De lavado Grande Completa Tenía un montón de oro Y salió una actualización Muy bonita De los creadores del juego Con el DLC de Frankenstein Y me borraron Pues toda la partida A mi y a todo el mundo Más de 50 y pico No ¿Cuántas horas tenía echadas? Ya casi 100 horas Tenía creo Jugadas No sé Eran muchas horas Las que tenía Tuve que empezar Desde cero Luego hice la segunda serie Me cansé De la segunda serie Y aquí estamos Con la tercera Vale Despacito por aquí Había limpiado El 50% Del terreno El 50% Chicos Vale Bajamos despacito Bueno Como veis Aquí tenemos ya Las primeras Estructuras Para montar La máquina grande Ya la montaré Más adelante Un momentito Lo único bueno De ese Reset Fue el poder Comprar Todo a un euro Si Es lo único Vale Vamos a parar aquí Bien Hay una cosita Que se me ha olvidado Para los focos Ya no me invito Muchos estaréis diciendo Hostia tío No lo has comprado Pues no No lo he comprado Y es un problema No haberlo comprado Vale Vamos a dejar Estos focos Por aquí Ese ahí Y este Aquí Vale Pillamos el trifásico Lo ponemos ahí Nos venimos Hasta aquí Y lo soltamos Hermano No sabía que estabas En Twitch Pues aquí estamos Ya ves Vale Ponemos ese ahí Y ahora el cable Que tengo aquí Ponemos al primero Ahí Conectado Que por cierto Está muy mal Conectado Esto tiene que estar Por ahí Vale Tenemos un cubo Con material Vale Vamos a hacer El repostaje De la De la excavadora Vale Si mal no recuerdo Lo teníamos aquí Vale De ahí no se va No os preocupéis Que de ahí no se va Y por cierto Que hace esto abierto Tío Eso debería estar cerrado Vale Repostamos Se va llenando Soy fan de Ferbus Tengo que grabarle El Ferbus Mira que No todos los días Pero casi todos los días Me acuerdo de él Y no grabo al final Yo también me surgió Un problema Con el Steam Pero el martes Ya tengo todo Y ya entro En el mismo día Ok Un saludito Tremendo Vale Esto ya está casi Bien Lo tenemos ahí Lo quitamos Y ahora Y ahora lo bueno Va a ser sacar Aquí el todoterreno Nada Le ponemos El bloqueo diferencial Y sale Que no sale No pasa nada Eso sí Le ponemos el freno De mano Ahí va tú Que me he subido Por una escalera Que hay ahí Bueno aquí está La ayuda en carretera Vale Estamos un vistacito Ahí Ahí está Ya está afuera Vale Ahora el objetivo Es no volverlo a colar Vámonos de aquí Madre mía Una pregunta Si ganas Con la pala Al lado De la rueda izquierda A lo mejor sale No te preocupes Que sale segurísimo Bueno De hecho ya ha salido Freno de mano Apagado Y nos vamos Bueno pues El Tema del objetivo Es Intentar sacar El máximo posible De oro Tengo activado Lo de las pepitas Para evolucionar Y ir un poquito Más rápido Ya os digo Es la tercera serie Que hago Y Lógicamente No me voy a tirar Toda la vida Para sacar Un mínimo De oro Para este Lo dejamos activado Entendemos aquí Entendemos la bomba De agua Vamos a por ello Muchas gracias Edelford Estamos en eventos Por si quieres pasarte Bueno la temperatura Son 16 grados Lo que quiere decir Que puedo aprovechar Para sacar El máximo posible De tierra Vamos a ver Vamos a ver si Lo quitamos ahí De anoche Estamos al borde De 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 la banca rota Si Estuve bastante mal Bueno pero Tampoco tanto Mejoraron las cosas Si Bastante Vale de momento No sale ninguna Pepita por ahí Dios La última vez que te vi La cara Fue hace dos meses En un vídeo Que subiste Hace al menos un año Seguro De carreteras peligrosas Guau Pero ese vídeo Le subí hace Por lo menos Cuatro o cinco años Vale Vamos a empezar A acabar por aquí Cerca Gravas Un saludo ¿Qué pasa? Ay madre mía Chicos ¿Qué problemones Para sacar Un poquito De oro Yo aprendí Investigando Tus primeros vídeos Un segundito Que veo por aquí Eeeh ¿Qué se me interesó? Aunque No era el de los primeros No Ese vídeo Es el de Seguramente De carreteras infernales Seguramente Sea el vídeo Que tiene 10 millones De visitas Que es el vídeo Con más visitas Del canal Vale Ya hemos sacado 60 gramos En pepitas Un momentito JM Lo vas a recibir A tu canal Al secundario Cuando se vaya a borrar De tweets Lo resumo ¿Cómo voy? Pues aquí me tienes Hetherford Acabando Bueno pues El objetivo Es intentar Terminar Con todo Toda la arena De uno De uno De los cuatro Terrenos Eso estaría genial Recién me notificaron Del vídeo Del Carmechan Si Un saludito A Uruguay Ya te digo Bruno Era para Las ocho y media O así Cuando lo he puesto Para que se abra Le damos un poquito De caña por aquí A ver si Conseguimos sacar El segundo cubo Ya ha pillado Algo duro Eh A ver si Le podemos meter Un buen Un buen golpe Por aquí Bueno chicos Pues esto es De lo que va El Gold Rush Cavar 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 Y seguir cavando Hasta llegar Al lecho de roca Que ahí ya no se puede Cavar más Y bueno Pues ahí se va Finalizando el terreno Vale Tenemos el cubo Al 49% Hola Sandy ¿Qué pasa? Contame ¿Cuándo vas a hacer Los vídeos Del Construcción Simulator? Que le tenemos olvidado El juego ya Lo he dicho mil veces Construcción Construcción Le tenemos Desinstalado Y De momento No le vamos a dar caña De momento Bueno pues aquí Cavando A ver si sacamos El máximo posible Vale Vale Me voy a arriesgar Un poquito aquí Cerca Espero que no se caiga La máquina De lavado Espero que no se caiga Porque como se caiga Va a ser liada Vale Vale El cubo está En 68% Ahora mismo Vamos Ahí está Le costó un poquito Cargar Pero ahora Parece que va genial ¡Suscríbete al canal! Vale, movemos un poquito la pala Comprobamos la distancia Yo diría que un poquito Ahí ¡Maneses! ¡Bienvenido al canal! A ver si cae dentro ¡Perfecto! Bueno, pues esta es la excavadora chiquitita Luego hay otra que tiene un cazo Que es casi tres veces Este Pero claro, esa máquina vale bastante más dinero Vale, ponemos esto así Vale, está al 86% el cubo Ir dejando más comentarios Dice Edelford Nada, vosotros tranquilos, eh Sin prisa Son... Se va a poner a llover No, se ha puesto a llover Vale, no sé si esto es bueno para sacar oro ¿O no? ¡Hola, amanece! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué hace ahí la pala? Está luchando la pala por sobrevivir Bueno, chicos Tenemos 308 gramos de momento El cubo al 98% Vale, con esta pala Vale, apagamos aquí Bueno, al 98% Le sacamos Y creo, chicos Que vamos a hacer la limpieza De estos dos cubos Tengo que traerme para aquí Las mesas de limpieza De hecho Vamos a hacer una modificación Bastante grande Con esos 300 No, es que no me llega Con esos 308 gramos Bueno, 308 gramos Más lo que tenga Lo que es el tema de... De los cubos Claro Ahí está A ver si llegas a 400.000 Ahí 391.782 Creo, ¿le? No sé Tengo ahí el vídeo muy chiquitillo Vale, pasamos por aquí Pillamos Esta máquina A ver si podemos pasar rápido por aquí Nos la llevamos hacia allí Ay, madre mía Que tengo aquí todas las máquinas en medio Las tengo tiradas Creo que en España son las 10 y 40 No Las 8 y 40 Vale, ponemos esta aquí Y vamos a ir a por la otra máquina Vale, esto ha apagado de momento Vale, necesito la otra máquina aquí Que de hecho A ver si consigo la pala cargadora Y le meto caña Porque con la pala cargadora Y con esta máquina de aquí Buah Esto ya va Va a otro nivel Vale, me llevo la separadora de magnetita Es que Llevar el todoterreno Bueno, y es que la separadora de magnetita No la puedo utilizar Porque me falta un cubo Esta la voy a dejar aquí abajo Y aquí abajo es donde yo voy a montar Mi centro de lavado Luego en un futuro La dejo aquí Vale, necesitamos quitar el cable del agua Recogemos por aquí A ver que se me ha caído Recogemos un poquito por aquí Vale, lo ponemos ahí Y necesito ponerle Uno de luz Que en este caso va a ser el de este poco Vale, lo ponemos ahí Encendemos aquí Y encendemos aquí Muchas gracias, Francesco Vale, tenemos esto ya Funcionando A ver tú ¿Dónde vas? Guay Vale, lo volcamos aquí 50% Ponemos el cubo otra vez en la máquina Vale, lo ponemos ahí Bueno, pues mientras va trabajando la máquina Separando el oro Veo que estamos ganando bastante 440 gramos Va bien, va bien la cosa Tenemos un lingote de oro Que le tenemos allí Esperándonos en el herrero Vamos a ir a por él Venga, a ver Si termina esto 8% Vale, ya ha finalizado, ¿no? Correcto Vale, apagamos Y apagamos todo Vale, chicos Nos vamos al herrero Vamos a fundir el... Los... Bueno, casi los 600 gramos que tenemos Y vamos a recuperar ese lingote de... Que tenemos allí Ya por los cables Sí, correcto Tenemos que montar estas rampas Vale, este se va a quedar aquí En todo el medio Vale, salimos por aquí Por cierto, en el almacén este que tenemos aquí Debería de empezar a meter las cosas La cámara está fija No, tiene... Tiene diferentes Tiene esta Que no está fija Tiene la fija Y la interior Dame a mí la barra de oro Buah, si la pudiera vender yo Ya ve Ahora me invito, me iba Soy el gobierno español Cobrando impuestos O sea, pues sí Más o menos, ¿eh? No te creas tú que no Creo que si no veo mal tu cámara Murió O no te mueves Murió Vale, chicos Un segundito Hacemos una parada rápida Ay, madre mía Los problemas que me da la cámara, tío Se queda bloqueada No entiendo por qué motivo Le pasa esto Vale, ya está Sí, sí, no, no Ya te digo No sé por qué pasa ese tipo de cosas En el tema de... De la webcam No, no lo entiendo Que no es una webcam barata, ¿eh? Es una webcam de... De 100 euros, ¿eh? Es la Logitech de la G... 920 Y... Vale una pasta A ver si llegas a 600.000 Vale, un momentito Vamos a apagar aquí A ver Venga por mi lingote Ahí le tenemos Le tiramos aquí Y ahora vamos a hacer el otro lingote 560 y... Bueno, 560 gramos Vale, ¿y ese lingote de cuánto es? A ver si lo vemos De 3,6 Bueno, chicos Tenemos que esperar un poquito A que nos ordenen el... El lingote Y nos vamos ya Sería buena cantidad Pero 600.000, ¿de qué? De seguidores en YouTube En tema de... De dinero aquí Buenas noches Eh, ¿qué pasa, Edison? ¿Cómo están? Menos mal Viene alguien a darme coba Porque si no Me va a dar algo Ahí la hostia JM, ¿por qué Ya no haces vídeos de TS2 Con ProMod? Hice muy poquitos Hice 5 o 10 vídeos Nada más ¿Volverás a la FSX? Sí Pero no te puedo decir cuándo, ¿eh? Tengo ahora mismo muchas series Va a venir a Uruguay Lo malo Es que mi internet No es tan bueno Que digamos ¿Cómo ven? Ni para descargar un juego Bueno, yo tenía antes un internet Que era una porquería Me tiraba para descargar un juego 24 horas Todos pasamos por eso Vale, ya tenemos aquí El lingote ¿De cuántos gramos? A ver si lo podemos ver Aquí a la luz ¿Dónde? ¿Dónde teníamos luz? Aquí Son onzas 18 onzas Vale Nos vamos No me roba, chaval, el herrero Este se hace rico Por cada fundición Vale, vamos a darle un poquito de caña Para ir al banco ¿Sabías que lo que te descuentan de gramos Del peso del oro No es porque se lo quede el herrero Es porque es basura que viene con el oro ¿Seguro? ¿Sabías eso? Yo creo que se lleva Yo creo que se lleva buenas comisiones aquí el amigo No, no Porque por cada kilo de oro No me acuerdo si era un Un 20% era de basura Que se tenía que despreciar Porque no servía para nada Vale, chicos Tenemos 32.000 Ahora sí Ahora vamos a darle caña Claro Yo tomo mate Ahora estoy comiendo budín Con coca Pero bueno Edison, si no toma mate Tiene nada que ver con este juego Llegó el gobierno Ok, pues me voy Adiós ¿El qué? Me voy O sea que no tengo nada que ver A ver, cerramos un momentito aquí Quitamos las luces Vale, ahí está Bueno El foco gigante ese Justamente ¿El qué? El foco gigante No, pero necesito el dinero para otra cosa Vale, 8.000 8.000 ¿Y qué necesita esto? Esto necesita combustible ¿Combustible? Sí, combustible No se lo compraré ¿Para qué quieres iluminar todo? En un futuro compraré uno Para probar Ahora no, ahora no puedo Vale, vamos a comprar Eran mangueras de electricidad Necesitaba Necesitaba dos Bueno, voy a llevarme tres Agregar Edison ¿Qué más me hacía falta de aquí? Los cables De siete metros De cuatro De cinco ¿Qué ganchos me llevo, tío? Para esta excavadora Es que los ganchos deberían ser No, el de cuatro El de cuatro El de cinco es demasiado No te va a dar la pala Creo recordar que era el de cuatro El de siete no A ver, los de siete Tienen un descuento Mira, tienen un descuento Del 27% Pero no lo vas a poder levantar Compramos cuatro Te voy a donar Bueno, yo me los llevo Vale, lo ordenamos Cuatro de cuatro Ya que estás Total No Con los de siete sobra Por eso sobra Tú hazme caso que va a ir bien Y yo sé por qué te digo los de siete No, no es solamente altura, ¿eh? Que no son tan largos ¿El qué? Los que vas a instalar Sí Que no Que sí Que yo tengo mi truco Para poder utilizar estos cables Edith, tú déjame Que yo soy un profesional de esto ya, coño A ver Vale, pues esto lo tenemos ahí A ver Necesito Ir justito, justito A donde los vehículos Tenemos 32 Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Él es un profesional Construye misiles, aviones, naves espaciales Caña, 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 caña A ver Cargador vale 34 75 Esta ya me la he llevado Medio millón 27.000 Sí, pero me quedaría incompleto, tío 71 Bueno, el tromel no te da El cargador del tromel Este vale ya 18 Y este 44 No me llega La pala vale 134 El punto 12 El 90 Esta pala 70 y pico Vale, chicos Aunque me quede un poquito Pelado de pasta Me voy a llevar Mariano No es cuánto cuesta Porque técnicamente Las computadoras Y piezas electrónicas Y eso No es que varíen tanto El precio Lo que pasa es ¿Qué tiempo te lleva Recaudar ese dinero? Porque hay países Donde se gana mejor Y hay países Donde se gana peor Por ejemplo A mí me costaría Dos o tres meses Armarme esa computadora Pero a una persona Quizás en Venezuela Que cobra mucho menos Le demoraría un año Eso es lo que duele A veces De donde vivís Mon JM sabe Lo que cobro O sea En un par de meses Me armo una computadora Una cosita No he comprado Al final el filtro ese Para Tener ahí Un poquito de dinero Que luego viene A las 12 de la noche Vienen los cobros Y ya veremos 506 son Aquí una vuelta Comiendo el postre Como le cuesta girar Va en directo Solamente con un par de segundos De retraso Y Veo algunas veces Que le cuesta girar Un montón Vale paramos aquí Un momentito Te conté que me puse La internet de 120 megas Ah si? 120 megas de bajada Y 15 de subida A ver Para lo Parece una buena internet Creo yo No está mal No No está mal Pero A ser directo Si eso yo que retransmito A 10 megas de subida De puta madre Vale esto así Yo te digo A mi la fibra óptica Me ha dado la vida Porque es que con lo otro No podía No podía hacer Ni la mitad de las cosas Que quería hacer Vale tenemos ya El primero enganchado Vamos a ir a por la excavadora Vaya palizas a correr Estoy pensando ¿Estás pensando Lo especial de 400.000? Tengo una idea De cómo hacerlo Falta un poquito Minecraft Minecraft No Vamos Es el de 400.000 No El de 6 años ¿Cuál fue el que decías Que decíamos que íbamos a hacer Minecraft Y alguien De la recreación El de 100.000 Era Yo que sé Ángel Ángel se emociona muy rápido Vale ponemos esto aquí Pues nada chicos Despacito Hasta allí Con la excavadora Y Y nada A ver si colocamos Las primeras rampas La pobreza en México Y te digo Cuánto cuesta Una PC Gamer Bueno Es que PC Gamer Depende Porque es que eso Depende de lo que lleve dentro Porque En Mediamar Te llaman Que es una tienda de aquí Bueno aquí en España Hay una tienda Se llama Mediamar Te dicen que son PC Gamer Las miras Y valen Mil pavos Más de lo que realmente Costaría Si te la hicieras tú ¿Tú te crees el otro día Que me manda Ángel Una foto No Ángel no Fui yo Que estaba en En un centro Mediamar Y De repente Digo yo Wow Digo Un ordenador gaming Con pantalla ¿Vale? De esto de Metacrilato Para poder ver Me pongo a mirar Lo que tenía dentro No tenía gráfica No podía Me ver No tenía gráfica Ya Ya te lo estoy diciendo todo No tenía gráfica Entonces Pues ya está Es que no te tengo El filmar Es que a veces Dependiendo de lo que quieras Jugar Porque las Apple DMD Hoy en día Tienen una Una gráfica decente Integrada Entonces podría Yo que sé Correr el euro Algún que otro Ya 5 En bajo Tampoco es Una PC Master Race A ver Este le vamos a poner Ahí A ver Esto lo tenemos Que echar Vale Este aquí Estoy pensando Como va conectado Porque este es De los que Están abajo Ahí Este ahí Y este cable Ahí Bueno ¿Son largos o no son largos Los cables? ¿Cómo es? ¿Son largos o no son largos? Hiciste trampa Los cortaste Uy ¿Eh? Yo sé Yo sé cómo controlar esto Pero súper largos No, quedaron bien Quedaron bien No os preocupéis Ahora tenemos que ir A la parte de abajo Con este Así que lo vais a flipar Créanme que en México Las computadoras Salen más baratas Que en Cuba No sé yo Pero yo he visto Muchos componentes Que en Estados Unidos Salen más baratos Que en España Porque es el país madre Así que no Tienen que importarlo Mira, mira, mira Mira cómo va a rozar Va a rozar en 3, 2 A ti te varían 10 euros A mí me varían 200 Para allá ha golpeado la primera Oye Edison Pues sabes que a lo mejor Sí que tienes razón De que no voy a poder colocarla Se lo dije No Esto lo coloco yo Mira, mira, mira Pásalo Pásalo Echamos esto Allí Mira ¿Ves? Y ahora Subimos Por esta cuestecita Vamos, encabadora Que tú puedes Baja la vuelta La gente se olvida Que cuando se arma Una 2070 Se tiene que comprar Un monitor de esta O por lo menos Un monitor 1080p 144Hz Que tampoco es que Lo vas a aprovechar A ver Yo cuando me compre La RTX El monitor no lo voy a cambiar Porque voy a estar Pelado de pasta Sí Pero después del tiempo Vamos a tener que cambiarlo Pero no tiene sentido Paramos ahí Vamos Colócate ahí Se está poniendo al revés No quiero ponerla al revés No voy a poder Con esta Pero no voy a poder Porque tengo los cables Al revés Mira, mira, mira Edison Que te voy a enseñar Una lección de vida Espera, espera, espera Primero vamos a poner el freno humano Que como esto se caiga Como esto se caiga Me mata Es que la empresa No te dejan usar la grúa ¿No? Es que no es igual Yo no tengo grúa No usan grúa Para las piezas grandes Se utiliza fuerza bruta Para levantar un avión ¿Quién levantó un avión? Si la empresa no se hacen aviones completos Se hacen piezas Ah, verdad Una razón, otra razón Si los cables los he puesto bien Debería ir de lujo Andrés, bienvenido ¿Ya les pasó que están viendo Un video de JM Y empiezan a hacer cosas raras Y quieren reventar la pantalla? A ver Me la he liado, tío Baja ahí Ya está Mira No me voy a romper la cabeza Lo vamos a hacer Como lo hice en la primera En la primera serie Vais a ver Con cables cortos No Con cables largos Vais a ver Lo estás trillando No, no, no Déjame, déjame Esto tiene que ser así Ese ahí Ese ahí Y ahora Necesito enganchar El cable izquierdo Este es el izquierdo Necesito engancharle Aquí Y el derecho Ahí Vamos a crear un bachillerato Para manentar el cable Tú calla Que nosotros somos profesionales Aquí De liarla ¿Qué hace? Esto está loco Esto va Eso va Mira, ya está Ya está en su sitio La frase La seguridad En primer lugar No combina contigo No Vale, ya lo tenemos casi Vamos a echar esto ahí Un poquito Mira que el cambio No es tan así De decir Tantos mil pesos De un lado Sin tantos mil De otro Te digo Y te afirmo abajo Que las cosas en Colombia Salen más caras Que en México No te lo creas Uff Por ahí no sube, tío Además los mexicanos ¿Ves? 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 ¿Ves Edison? ¿Ves? Esto es lo que es un peligro Montado, chaval Montado Ahora lo jodido Va a ser sacar de aquí La máquina Monta la pala Para apujarte Montamos aquí un segundito Tiramos ahí Vale, ahora la cosa está En que A ver Voy a quitar esto de aquí Lo voy a echar por ahí Necesito mover esto un poquito Toma Un poquito A ver Levanta esto un poquito Esto por aquí Ahí Vale, no voy a tardar mucho Así que La dejo arrancada Vale, chicos Necesito dos cables O sea La manera es de comprar Aquí en Venezuela Cuando yo vivo En mi estado En el municipio Trabajamos con bolívares Y pesos La verdad Y euros En Venezuela No se ha trabajado con euros También A menos a los turistas Una prima Que fue a Venezuela Y me contaba eso No aceptaban dólares Vale, el otro cable ¿Dónde le he dejado? ¿Había un cable por aquí? Aquí ¿Por qué a estas horas de la noche Se pone como Con Un tema de De miedo aquí En el juego La música Esto ni me hables El video del House Flipper La pasé re mal ¿Por qué? Yo no sirvo para esas cosas ¿Por qué? Como las películas de terror Me asustan mucho ¿Qué te pasó, Edison? Estaba todo cagado No me fastidies, Edison A mí esas cosas No me gustan Quedó todo El izado Me hace mal No me fastidies, Edison Tuve que llamar a una amiga Para que viniera a consolarme Por tu culpa Ya Yo creo que te flipas un poco, ¿no? La verdad No llega Un poquito más hacia atrás Hoy le está pasando de todo No A ver, intento poner un cable Y no llega Yo nunca jugué en la Outlast No me gusta No lo puedo jugar Mira, Edison ¿Sabes? Le dijimos Le preguntamos a Ginés Si quería ser administrador De la empresa Pero todavía no dijo nada Mira, Edison Edison Mira Cuando diga algo Lo hacemos administrador Natural ¿Eh? ¿Qué te ha parecido eso? Está guapo Ah, sí rompe En la vía real rompe todo Que no se rompe Que es metal, coño Ay, madre mía Con el que se rompe Vale Vamos a darle esto Voy a apagar el vehículo Porque si no el combustible Va a ser la leche Bueno, y las luces Porque si no Ay, madre mía Que está lloviendo Juan, mil euros Te compras dos motos Aquí en Venezuela Es muy guay Pero usadas No sé lo kilómetro Me hubieras que apretes una esponda A ver, no te bajes Por favor Y levanta Ahí va tú Que estaba arriba Yo estaba para otro sitio Tío Pensaba que estaba A la de abajo Ah, claro Es diferente Es ancha ¿Sabes qué pasa? Que han cambiado Lo de la parte de abajo Lo han cambiado Ahora son dos iguales Ah, no Eran con la otra Abajo La de piedras What the fuck Me he quedado loco ¿Nueva? Ah, pues la que marca Vamos, sube Que tú puedes Chinas no vale Que tienes que llevar Esa rompa a su sitio Mira, mira, mira Edison Mira Si es que somos profesionales De la construcción Tío Claro Oye ¿Ves? Ya está Valiendo Y ahora sí que me preocupa La última Que de hecho La última Vamos a hacer una cosita Vamos a descansar Que se haga de día Y vamos a por la última Güey, este dice Un carro nuevo 1500 dólares En Venezuela What the fuck Puede ser Porque el combustible En Venezuela Creo que está Súper barato No, no Pero un coche Nuevo Cero kilómetros 1500 dólares Que te estoy diciendo Que el combustible Está súper barato Que me parece Que eran 50 céntimos Llenabas el depósito O menos Vale, son las 5 de la mañana Ahí me han cobrado Las cosillas Que tenían que cobrar Vale, me quedan 24 mil Son las 5 de la mañana Y yo no he dormido nada Vale, a ver Este de aquí Aquí Me falta un cable Que no sé dónde Nadices está No, no, es que no se ve Está por aquí Hay mucha sombra Está por aquí Pero no le veo Yo veo hasta menos que tú Bueno, se supone Que aquí Aquí había Aquí había otro cable más Bueno, pues si no está No podemos hacer nada Eso de que te regalen el combustible Es una macana Te dan algo Pero después te meten el dedo en el culo Por otro lado Por decirlo de una manera Te regalen el combustible Pues aquí en España Cada vez que le lleno el depósito al coche Me pegan un palo a la cartera Que no sabéis Pero dígense lo que pasó en Argentina Que había lugares donde la luz Estaba subsidiada La energía eléctrica Y cuando empezaron a cobrarla Como se debería Tuvieron que subirla Un 5.000% Una cosa así No sé cuántas veces más Sí, sí, sí Casi matan a la gente Pero claro Porque subsidiaban tantas cosas Que el gobierno tenía déficit Y tampoco lo pudieron solucionar No, ha retenido un mensaje Que no tiene ningún sentido ¿Por qué lo ha bloqueado? Es que no No, no está defendiendo No, no, es que no tiene sentido ¿Por qué lo ha bloqueado Twitch? Yo veo Si no te están poniendo pino Me dejo Vamos, por favor Sub-excavadora Ay, madre mía Michael, bienvenido Va un poquito lagueado Aquí, sí, el vídeo El directo No Pero lo veo bien No sé Le veo yo ahí un pelín lagueado El OBS se laguea No, no lo veo en el OBS Lo veo en el estudio de Twitch No, no, no Yo lo veo bastante bien Pega, tipo Algún microtirón allá De vez en cuando Pero va bien ¿Dejo cuántos SST? Eh, ni idea No lo tengo puesto Vale, esto lo vamos a poner aquí Vale, paramos ese ahí Y ahora me falta un cable Que no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Dónde está, tío? Están haciendo bullying Paso, no tengo ni idea ¿Dónde está el cable, tío? Se busca cable rebelde No, no, no Una vez Me salió volando algo De aquí Me acuerdo Y tardé en encontrarlo Tres o cuatro episodios Sí, rodito Eso, verdad Si los mataron De un año para el otro Pero, bah, yo qué sé Era algo que Capaz que se implementó mal Pero era algo Que si no se hacía El país se iba al carajo En Uruguay va a pasar lo mismo Quédate tranquilo Cuando cambien de gobierno A nosotros no lo van a ejecutar Entrada-salida Vale El Carmen mandó una foto No, mandó una foto al grupo De unos camiones Llevando una aspa De los eólicos Vale, no veo nada Vamos a ir sin un cable No hace tanta diferencia Hombre, sí Tres son suficientes Tres son suficientes Es que lo pagó No es que no quiera No, no, no Es que, ¿el qué? ¿Lo del cable? Dice, no seas flojo Pon los cuatro cables No, no, no Que no sé dónde está El otro cable Si vas por arriba Si vas por arriba No es más fácil No, es que voy por arriba Esta es de arriba Además Esta acabadora La otra es la dos setenta La otra es mucho mejor Seguro que no pueden Yo conozco un juego Ver, no sé dónde personas Que vienen a Venezuela Y compran Juegos y demás Perfecto Voy a echar un vistazo A ver si lo voy a colocar bien Sí Lo que Debería de haberle colocado Antes este que el otro Yo soy muy malo Por los nombres Así que No me voy a acordar Sigo diciendo Que le falta A este juego Le falta El multiplayer ¿Para qué quieres un multiplayer? ¿Para poner animator a jugar? No Para poder estar Tú imagínate aquí Cuatro máquinas trabajando a la vez Mola Tú que no puede La acabadora Tío Vale, vamos allá Esto tiene que traer ahí A la fuerza Tío Que sea Mira Mira ¿Has visto Edison? Sí Sí Vale, esto aquí Vale, a ver Tenemos dos rampas Me falta una rampa pequeña Es que me falta una rampa pequeña Y las cajas de limpieza de abajo Voy a ver si puedo comprarlas Voy a ver si puedo comprarlas No, aquellas rampas pequeñas son las de limpieza Ah no Te dices el equipo este que separa Sí Lo de la parte de abajo Nadie ha jugado a Clash Royale No me gusta ese juego Se ve algo oscuro en el juego ¿Algo oscuro? Ah, se ve algo oscuro El juego Sí, es un poquito oscuro Sí, no Pero es así De siempre ¿Ese depósito ahí de la izquierda ya había? ¿O es nuevo? ¿Es nuevo o no? ¿Qué depósito? ¿Es nuevo o no? Ah no, ese garaje es nuevo Es nuevo, ¿no? Eso no estaba antes ¿O es el monitor? No, el monitor no No, no El juego es oscuro Es muy, muy oscuro Bueno, cuando ya tenga lo que es el tema de Todo el equipo de limpieza montado Pues ya el objetivo sería sacar arena con la pala Y al camión No hay más ¿Cómo derrapa esto? ¿Juegas o jugaste Overwatch? Nunca jugué Overwatch Yo tampoco El que sí jugué era el que es parecido a este Destiny No, el Paladins o algo así Que es muy parecido al Overwatch Pero el Overwatch en sí nunca jugué Sé de qué va, pero nunca lo voy Vale, necesito Claro, esta es la de arriba Y esta es la de abajo La mesa concentradora Necesitamos una de estas Y luego de la parte de abajo Necesitamos una criba doble Pero vale una pasta Necesitas dos O solo una Una, una, una Una de momento vale Pero bueno, si no la tenemos no pasa nada Pues, pues, pues No puedo hacer mucho más Voy a llevar esta para Para el tema de la concesión Por cierto ¿Esta ventana de qué es? ¿Cuánto sale en la máquina? Espera Que se puede pintar la fregoneta ¿Qué va? ¿Qué más? Que se puede Buah, chaval Qué mal queda, tío La bandera Qué mal queda la bandera, tío Rosita Vale Escamar de dragón Lepardo Qué buen fleque rosal ¡Que te olvides que el precio! Madre Ahí, 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 ahí Que se quede normal y corriente Y que tire Vale Compramos Ponemos Este Le mandamos allí 125 Me cobran por el transporte Yo nada más juego al ETS2 Al ATS Y al Black Desert Black Desert ¿Cuál es el Black Desert? No sé No tengo ni idea Lo voy a guilear A ver, chicos Voy a comprar cables más cortitos Eh... De cuatro Es un juego otaku Vale, cuatro Vale Tengo que venir aquí Necesito Yo juego muchos juegos Y JM también Dos Tres Cuatro Cinco Seis rejillas O dos Vale Voy a comprar cuatro Creo que son cuatro Y esterillas Necesitamos seis Vale, vamos a comprar Lo pagamos Cargamos Y nos vamos Alejandro Alejandro Alejandro350 Te hace una pregunta Muy interesante Dime Léela tú A ver Un segundito Que estoy cargando aquí Toda la porquería Rómpelé tú el corazón Eh... Alejandro ¿Cuándo un directo De CSGO? Pues algún día Hicimos uno Hace poco Y además Tuvimos una suerte De la leche Porque reventamos En la partida De... En lo del... ¿Cómo se llama? Edison Que ya ni me acuerdo Ah, y en el Danger Zone Tuvimos una suerte Madre mía Yo me hice seis Kill ahí No, y que cuánto No sabíamos que habíamos Pensábamos que habíamos ganado Es verdad Pensábamos que habíamos ganado Y... Resulta que he quedado A uno vivo Por ahí Quedaban dos O quedaban dos Pensábamos que habíamos ganado Dos veces Madre mía, chaval Qué brinca Qué inútiles Mira, creo que te lo dice a ti Rodito Eh... Como le conté a JM Ya puedo jugar online A la TS Y a la ETS A la TS Bueno, pues vamos un momentito Lo que es a terminar De hacer el montaje de eso Vamos a montar también Las esterillas Y dejamos finalizado Todo esto Me hubiese gustado avanzar Un poquito más En el directo de hoy Pero... Me tenía que haber cebado Demasiado a... A tema de cavar Y... Si me pongo a cavar Ya os digo Es todo el día ¿Ya te vas? ¿Quién? Tú No, voy a montar Todo esto Todo lo que llevo detrás Tienes que comprar La máquina esta Con... No el bulldozer La otra ¿Cómo es el nombre? La pala Esa hay que comprarla Pero vale ciento y pico Sí, con esa Sí, pero con esa Ibas mucho mejor A la hora de... De cargar la máquina Y se necesita la excavadora También También se necesita el camión Se necesitan muchas cosas ¿Cuánto tiempo llevas de directo? Una hora cuarenta y seis minutos Ahí lo tiene Adiós Tremendo Lo muerto Venga, hasta luego Tremendo Este chico es tremendo Vale, voy a bajar un momentito abajo Y ahora venimos aquí Para hacer el enganche de eso Bueno... Eso es lo malo del MP del ETS Sí, el ETS A mí no me gusta jugar en multi En el ETS Son muy troles Pues yo hoy Me he echado un viaje Y no he tenido Ni un solo problema Ni uno A ver cuántas esterillas lleva esto Vale, son seis por cada Vale, entonces solamente he comprado Para uno Madre Esto lo han cambiado, eh Antes yo creo que eran cuatro Tres esterillas grandes Ahora son seis No me acuerdo Tendría que echar un vistazo Esto no Sigue buggeándose la escalera esa Era la otra Esta no De hecho, ahí no había escalera antes Esta la han puesto Porque aquí no había Vale, pillamos este de aquí Por eso veo tus directos JM Es más divertido ¿Es más divertido el qué? Ver tus directos que jugar Ay No sé lo que dice el chico Yo no puedo hacer nada Yo te digo que el euro La gente se comporta Algunos Algunos Vale, ponemos esa ahí Otra red más Ahí Este fuera de aquí Este le vamos a dejar aquí Que no vamos a trabajar aquí De momento Ahí A ver si no se pierde Y todo lo que llevo aquí No lo llevamos Mira, se ha buggeado la tapa No se puede cerrar Pongo la tapa ¿Qué puede pasar? Madre mía, chaval Espera, vamos a apagarle Siempre me olvido Siempre me olvido Apagar el motor Es barata la gasolina No es que sea ni caro ni barata Por cierto Tengo que comprar más Más afombrillas Porque hay que colocarlas aquí Para hacer los cambios ¡Ahora sí! Ahora sí Me deja cerrar Carías, bienvenido Pablo, muchas gracias por costear Vale, aquí tenemos tres cables, y es que el cuarto no sé dónde ha ido, tío. Ah, yo no sé, estoy de vacaciones hasta mañana, de todo el ministro. A mí me tengo que currar mañana. Esta semanita, y luego pillo una semana de... Bueno, pillo al menos un par de semanas de vacaciones. Vale, vamos a girar esto aquí. Tiramos, tiramos, tiramos. Un poquito más. ¿A quién bañaron de esta vez de la empresa? No tengo ni idea. No, me parece que algún administrador bañó a alguien de la empresa. Que duela, es una gracia. Vamos, tira. No la fui a ver en la última película de Spider-Man. No, no la he visto. De hecho, todavía no he visto la última de los Vengadores. Minatores. Minatores. Se llama la máquina. Ay, madre mía. Eh, ¿os habéis enterado del youtuber que ha muerto por comerse cien pies? ¿Cómo? ¿Un youtuber chino o japonés? ¿Se ha muerto por comer cien pies? ¿Comía un cien pies? Vamos, Edison, que no te has entrado en nada. No. Un youtuber chino o japonés se ha muerto por comerse varios cien pies, por una puesta. Pero está loco. Ah, no lo sé. Yo le preguntaría si estaban buenos. ¿Cómo que si estaban buenos? A ver si se los come. Y yo comiendo un postre. Y escuchando. Y escuchando. ¿Qué pasa, Edison? Te estoy comiendo y estás hablando de eso. A ver, si el chaval ha piñado. Ha tirado la pata por hacer el idiota. ¿Qué quieres que te diga? Que le aplauda. Que le diga. Muy bien, chaval. Muy bien. A ver, ¿qué quieres que te diga? No, no termina. Vamos a ver. Yo vi la noticia y me quedé flipando. Diciendo yo, wow. Diciendo, ¿y esto? Pero bueno. Lo que hace la gente en YouTube, Twitch y demás para conseguir. Para conseguir suscriptores no hay que hacer el idiota. Simplemente hay que hacer un contenido. Ya está. Al parecer era una apuesta o algo así. Pero vamos, que la apuesta la ha salido. Mira, mira por dónde la ha salido la apuesta. Vale, a ver si consigo colocar esta de aquí. Los cien pies de México, todos son venenosos, ¿no? Y los que se comieron, ese chaval. Creo que casi que todos los cien pies que ha hecho. Creo. A mí muchas veces me han dicho, ¿por qué no haces el reto este, el reto aquel? Y retos estúpidos. De... De... No sé. Retos que son contra la salud de una persona. No sé. La persona que le mole hacer ese tipo de cosas, que lo haga. A mí... Mira, ya. Mira, 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 mira. Lo que acabo de encontrar. Mira, 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 mira. Ah, encontró un cable. El que se perdió. El que se perdió. Bueno, vamos a poner esto en su sitio. Ahí está. Bueno, chicos, pues esto ya... En un principio está todo colocado. JM, cuando te piden retos, eso es que te quieren trolear. No te preocupes que yo no... No hago cosas de retos. De hecho, no hay ni uno en el canal. Está tranquila la cosa hoy. ¿Cómo que está tranquila? ¿El qué? El chat y demás. Sí, sí. No, no. Está relajado. De narices. Vale. Voy a bajar aquí esto. Bueno, espérate. A vez de bajarlo aquí... Sí, lo voy a bajar aquí. Vale, acuérdate que los de cuatro son los pequeños. Los amarillos. Que a mí, si luego se me va la pista. Vale, esos son los de cuatro. Vamos a por el coche. Pues no sé si viste, Edison, la instalación eléctrica que hice, que puse focos hasta por ahí arriba para enfocar al terreno. Sí. En el segundo episodio, en la segunda temporada. Sí. Yo creo que ahora con dos de aquí esos focos grandes tiene que dar. Sí, eso tiene que meter caña. Compramos uno y lo probamos. Vale. ¿Tengo dinero ahí? Qué bueno. Vale, dame un minutito que voy a hacer una cosita. Vale, voy a cargar todo esto un momentito. Dos cables de cuatro. Tres. Y el cuarto. Esto es un poquito coñazo porque hay que irlo haciendo uno a uno. Pero bueno. Aunque esos cables pesan. Claro, se ves pesan los suyos. Es un calibre bastante importante. Bueno, a las perras le da por ladrar más. Por la ventana. A ver, chicos, si consigo ponerlo todo aquí. No sé si hay alguien de Uruguay aquí. Pero qué frío. ¿Cómo que frío? Pasa un poco. ¿Qué frío? Pasa un poco. ¿Eh? 34 grados. Sabe aquí. No, gracias. Pero prefiero que haga frío. Vale, ahí están. Y estos son... No, pero ¿dónde va? ¿Qué le pasa a ese perro, tío? No sé. A ver. Voy a ir afuera a ver si... Por solucionarlo. No, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Simplemente es que le estoy oyendo, digo yo. No sé. ¿Algo le pasa? No sé si está viendo algún caballo o alguna cosa que ande por la cancha. O sea, que es muy común. Vale, esto lo dejamos aquí. Y nos vamos a la tienda. Hay un vecino que hace muy poco lo denunciaron. Porque cría caballos en su casa porque tiene un terreno muy grande. Y lo suelta a la calle. A que vayan a pastar en la calle. Y hace poco hubo un accidente. Y lo denunciaron por eso. Pero como que le da igual y lo sigue haciendo. Es muy peligroso. Bueno, eh. La Argentina hace 14 grados hoy. Madre mía. Os cambio la temperatura, eh. Aquí en España hay días que llegamos a... No, manganos 10 para acá y ya está. Que llegamos a 43 grados, eh. Algunas veces. 43, 44 grados. Buenas, güery. 24, güery. No sé cómo se conoce. 17 grados en Mendoza. ¿Cuál es el autódromo que está cerca de Mendoza? Hay un autódromo que está cerca de Mendoza. O en Mendoza. Está prohibido andar con caballos en la ciudad. Sí, en teoría. Como que prohibido, ¿no? Porque en realidad el animal puede estar adentro de la ciudad. Al menos acá. En Uruguay. No hay una ley que diga que el caballo no puede estar adentro de la ciudad. Lo que sí es prohibido que lo sueltes. Solo. Que es lo que pasa. A ver, chicos. Venimos a por un foco de estos para ver qué... Luzda. Tampoco mi ciudad no es la más grande del mundo. Yo tenía un caballo. Y lo llevaba desde la granja donde se quedaba el caballo. A casa. A nueve cuadras. Y me iba con él por la vereda. Llevando el caballito. No, muy gracioso. Era bien chiquito. Tenía 12 años. Oye, tú. Esto lo han bajado, ¿eh? Para poderlo transportar. ¿Qué alto que es? No, no, no. Que lo han bajado. Lo han bajado. Sí, sí, sí. Mira, es como un telescópico, ¿no? Sí. Qué bueno. Necesito uno de esos para iluminar bien mis videos. Pregunta si es ledo halógeno. Pregunta si es ledo halógeno. Vuelva, vuelva. ¿El qué? Pregunta si es ledo halógeno. Qué único. Hinchas de peñarol. Vale, le vamos a dar un poquito de caña. Buenas. ¿Qué pasa, Edelford? ¿Cómo va esa excavadora? Mariano. Pues poca excavación hemos hecho hoy. Con provecho, loco. ¿A quién? ¿Mí? No. Bueno, a ti también que acabas de comer. Pero le decía a Mariano. Ah. Lo voy a comer. Yo por ahora soy hincha de peñarol. No he visto los partidos estos días. Pero yo sigo siendo hincha de peñarol. Pero ¿por qué siempre dicen peñarol nacional que no puedo ser hincha de River? Alá, alá, alá. Chavales, me pongo a mirar. Un momentito. Lo que es el directo. ¿Y me pego en cada torta? Toma. Es que hay que estar muy acostumbrado para no matarse leyendocha. Demasiado, ¿eh? Bueno, en el euro más o menos lo controlo. El euro es más fácil. Yo ya me acostumbré. Aunque de vez en cuando me la pego bastante dura, por eso. Sí. Por ejemplo, el día del Lotus, ¿no? Buah, qué choque. Me pegué. Es que estaba desconcentrado. Estaba hablando con estos. Y me desconcentré. Y es un auto difícil de controlar porque se va al carajo igual. Sí, tiene la suspensión muy durilla. Vale, chicos, a ver. Tengo un problema. ¿Qué? Que he perdido el remolque. ¿Qué habrás hecho? Es que no acabo de dar cuenta que he perdido el remolque. Hay la madre que lo parió, tío. Mírale dónde está. ¿Pero por qué se ha soltado? ¿Por qué se ha soltado, tío? La gente se ríe, tío. Ay, madre mía, chaval. Esa sí que es buena, yo seguro. ¿A quién fue si en Calais y en Burgos se le olvidó un remolque? A Arterotitán. Toma, ahí. Ya, pero aquí solamente lo puedes perder si lo sueltas tú. Bueno, parece que no. No, 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 ya te garantizo yo que no. Claro, llego yo allí y digo, yo voy a colocarlo en el sitio. No, 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 no. Claro, le iba a colocar ahí en su sitio para ver la zona mejor para que alumbre. Y de golpe y porrazo digo dónde está. Si lo pones ahí encima al lado de la planta de lavado, igual ilumina bastante desde ahí. ¿Arriba? Pinto alto, claro, desde un punto alto. Arriba lo mejor me molesta, espérate. Depende. Si sé dónde me dices. Muy bien. O si no, ahí delante, donde tienes todas las montañas, ahí al fondo de la concesión. Son los dos mejores lugares. No, yo te decía del otro lado, del lado izquierdo de la planta de lavado. No, no puedo, porque allí es donde está lo de cargar la tierra. Ah, verdad. Oye. 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 Si es encima, lo puede ir encima de acá. ¿Está levantando o está bajando? ¿Está levantando o está bajando? ¡Esto va a bajar! Es de subir. Abrir las patas. Ahora le podemos levantar hacia arriba. Se ha puesto a mirar hacia arriba. ¿Ves? Y eso es hacia arriba. A ver. ¿Tienes que ponerlo hacia abajo? ¿Enterrar? No, no, no. Es una de esas de los botones que tocan. El Closer o algo de ese que va abajo. ¿Esto para bajar? Dale a Closer un par de veces. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí. Ahí está. Hay que ver más par de. La derecha es para apuntar a Lucy. Más lejos o más cerca. El par de es para más lejos. Y el close es para más cerca. Y el otro es para girar. De la derecha es para la derecha. Y el otro es para girar. El lado es para girar. Vale, eso es lo que alumbra Pues hay que ponerlo más cerca Del terreno ¿Qué vamos a hacer? A ver si no lo perdemos ¿Qué nos queda atrás? A ver, yo lo pondría Aquí A ver, voy a apagar el motor Porque si no... ¿Qué vamos a hacer? 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 A mi los suscriptores me piden para... para poner de noche y de noche, ¿lo digan los subs? Pues te vas a cagar con ganas ¿Qué te lo digo yo? ¿Puesito? Vale Ya te hemos leído lo de los botones JM Buscador de bug Buah, aquí hay un montón Este juego siempre que te caes en un agujero o algo, o sea, se bugea Se va a ir volando Si, se bugea mucho Si, se va a terminar el directo Pues llevamos dos horas trece minutos Dentro de un ratito lo voy a terminar ¿Te has comprado algo de la planta de lavado usted? Algunas piezas Un par de piezas Ahí se ve, por favor Si A ver si compro la pala cargadora y ahí sí, ahí ya le meto el cañón A ver que falta un trommel también, ¿no? Se te ha hecho corto Bueno, mañana otro poquito más Lo bueno es que no rompe la manguera, por ahora Si, no, porque en el giro la reventaría Vale, vamos a ver Por cierto, la excavadora tenía otro tipo de vista Si, el de la pala Esa es la buena Esa es la buena Aua Que rico esta ¿Está bien? Para ver qué comen en la tierra, para ver cómo se cubiera Pepe, bienvenido ¿Y se enciendes la máquina del agua? No, no voy a hacer limpieza, solamente la voy a cargar Vale, quiero recordar cómo se cerraba el cazo, tío A ver si me acuerdo Para cerrar el cazo Brazo, cerrar el cubo Ahí Vale, era simplemente que quería recordarlo Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy Pepe, DJ, un saludito Lo vamos a dejar ya por aquí Hemos conseguido esta iluminación Un poquito cara, 9000 Tenemos la máquina de lavado De momento aquí, que tiene un par de terrones Que acaban de desaparecer Borrarte magia Y el agujero que hemos hecho El primer agujero Que ya le hemos sacado bastante tierra, eh Que se, para enterrarnos a mi, a Edison Y unos cuantos más Madre mía, chaval Pues sí que he sacado tierra en un momentito, eh Para enterrar a todos los haters del canal Vosotros tener en cuenta Tener en cuenta que tenemos que sacar todo esto de aquí No, no, ya, ya Que es que va a ser para flipar Tenemos que venir hasta aquí Vosotros mirad donde está la máquina Eh, Edison Desde aquí Mira allí la máquina Ah, te vas a cambiar de concesión antes Que va Primero le sacamos esto Madre mía Va a llegar a las mil horas de juego O más A ver Qué sonido raro hace el arranque ¿Lo escucharon? Sí Qué sonido raro Vale, y esta montaña de aquí Yo creo que es una prospección Porque esto no es natural Está raro Cábala, cábala, cábala Cábala Procésala Ya la procesaré Ahí tiene que haber de oro Uf No, pero eso después cuando tenga el camión Vamos a ver, mirad Próximo objetivo El próximo objetivo Que necesito Mirad Es que el objetivo que necesito Es sacar mucha, mucha tierra Sacar bastante oro Para montar esta máquina Si no monto esta máquina No me vale para nada De hecho, es que necesito La pala cargadora Esta máquina al 100% El trommel Necesitamos lo que es el cargador El autocargador Esto de aquí Lo tengo ya preparado Esta de aquí está preparada Ya tiene lo que son las esterillas y todo Pero me falta de poner este de aquí El trommel que va ahí arriba Allá arriba donde estabas parado va un trommel Parece que han solucionado lo de... Lo de... Mira, lo han solucionado lo de... Lo de... Lo de las esterillas Ah, bueno Si, lo de... Eso va ahí arriba Nada, y poco más De hecho, lo tenemos ya... Bastante bien para empezar Y... Poquito a poco Poquito a poco Se... Se va continuando Y... Te hace falta un... Te hace falta un generador grande Nada, nada Eso de momento nada De hecho, con esto de aquí Tampoco necesito el generador grande grande Con todo esto de aquí Cool El generador grande a lo mejor para alimentar la máquina aquella Ni más ni menos Pues nada, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Este directo hasta este punto Y deciros que... Bueno, mañana continuaré un poquito más A ver si avanzamos Y conseguimos nuevos... Eh... Vehículos Así que lo dejamos aquí Y... Me despido Adiós Adiós Bye